Con un cigarrillo prendido en los labios Cuando rompa el alba tendrás que partir Quisiera dejarte por siempre a mi lado Mas no puede ser porque ya Te llaman de lejos aquellas distancias Caminos que nunca podrás tú vencer Quizás algún día las mismas distancias Que hoy día te alejan, te habrán de traer Gracias, le diré a mi camino Gracias por brindarme tu amor Y en las noches solo en tu caballo Con un poncho de estrella en lo alto Tu recuerdo me dará nostalgia, me dará calor Gracias, le diré a mi camino